Medellín, la más innovadora, la sede del Foro Urbano Mundial 2014 y una de las 100 ciudades más resilientes, ahora fue premiada como la ciudad sostenible del planeta, en la categoría de mayor participación ciudadana del concurso Desafío de Ciudades del Mundo. A Medellín se le reconoce su compromiso con la reducción de emisiones que producen el efecto invernadero, principal causa del cambio climático. De entre 163 ciudades se eligieron 33 finalistas, entre las que se encontraban algunas colombianas como Cali y Montería, luego de unos 300 mil votos, la ciudad de la Eterna Primavera fue la vencedora. La sociedad en general de Medellín es una sociedad que valora enormemente la sostenibilidad y que fue la que más votó en el mundo entero por una ciudad sostenible. El Fondo Mundial para la Naturaleza ha exaltado proyectos paisas como Encicla, el Sistema Integrado de Transporte Masivo, el Parque Vial del Río, el Cinturón Verde y el Jardín Circunvalar.